¿Qué haces, pibe? Miren, lo único que voy a decir es que uno de los últimos sobres de 50.000 y que abrió el sobrito Creo que literalmente fue el último Tocó Un héroe Así que, ojito, no vaya a ser que saquemos otro héroe, ¿no? No, no ¿Qué haces, pibe, le di? Le di, por favor, te lo pido, amigo, que camina al menos Que camine, boludo, que camine, camina, por favor ¡Y el caminante! ¿Quién es? ¿Anda ahí puede ser? ¿Inglés? MD nos... No, 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 la... Bueno, sacas el destacado de la semana Podría haber sido la... Holandela Con... Bueno, sacas... Se va a ir recontraentregado en SBC Pero adentro puede haber otro caminante, ¿eh? Normal Tipo, puede estar Messi, ponele ¿Messi? ¿Y si te llama el sobrito? ¡Benzema! ¡Bueno! ¡Alto sobre, amigo! ¡Alto sobre! El sobrito la tiene clara, amigo ¡Qué fenómeno el sobrito! Bueno, gente, acá está el equipo de la Champions Equipazo de la Champions Y vamos a ir en busca de alguno de estos muchachos Mirá Cristiano, Salah Vinicius Cancelo Marquino La verdad que es... Cheza, un equipazo Así que ojalá Toca alguno de estos Bueno, a ver, quiero gritar ¡Quiero gritar! Otro panel Para el francés Defeí Bueno, por favor, Mendy Por favor, Mendy Tisi Gracias por el follow, Mendy Quedan los dos, me va a pagar Gente, yo voy primero por el de la derecha Porque acá va a tocar Cristiano Que Cristiano es derecho ¿Entiendes? Entonces... ¡El bicho! ¡Suuu! ¡Oh, Dios mío! Cabrón, el otro, el otro, nada Y ahora toca todo Con todo respeto a Fekir No nos interesa Pequeña como el amor De ella hacia mí No, durísimo Durísimo, durísimo Y es bueno, sí Pero no lo celebrás Último Megapack Última esperanza Que camina Al menos que camine, boludo ¿Te imaginas de la Champions? Nos volvemos locos De la Champions Por favor ¡No, caminate! ¿Quién es? No, amigos, pará ¿Pero por qué sale así? Está bien, igual que no nos podíamos Comer la madre que es Cristiano Pero por qué sale adelante, boludo Viene ahí Viene ahí, caminá, chicos Brunito Con la de River ¿Qué hace con la de River? ¡Gallina! ¡Puta! Este, buen sobre Pack de jugadores de oro Pequeño A ver, puede ser un sobre pequeño Pero adentro puede haber algo gigantesco ¡Enorme! Y bueno Bueno, me hiciste cagar todo De mierda No es caminante Pero me hizo Bien, bien, bien Gradel, bien, querido Bien, arrancamos Se va calentando la manca Le metemos carabón a la máquina ¡Chica, chica, chica, chica! 27, gente Vuelo que este sobre va a ser bueno Lo presiento Lo presiento Hay sobres buenos, ¿eh? Lo presiento Este Pague de jugadores de oro Prime pequeños Un pague de 45 chiquitos No creo que toque nada Pero, ojito ¡Ojito! ¡Uy! Leo, querido Gracias por el autojo... Panel, 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 panel Sí A ver, a ver ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Ahí está Carvajal 85 Yo lo firmo Bien Bien Pack de jugadores de oro especiales pequeños Un sobre de 50 mil chiquitos Guarda No vaya a ser que grite acá, ¿eh? No vaya a ser la Germán Todo bien Vos ¡Ah! Germán ¡Brasilero! ¡Def7! ¿Vos sirva? Bueno Uy, esto está caliente Está prendido fuego 6 7 El 7 por el balón de orojo Que quedan los mejores sobres Ya Por favor, amigo Que camine uno No camino ninguno Siempre lo mismo cuando tengo varios sobres No me camina ninguno Anda a la mierda con los panel Inglés El único que me sirve es Walker Si es Walker Te lo firmo Confitito, gracias Y Trippier Era odio que no iba a ser Walker Amigo, por Dios Por Dios Te odio, Trippier Amigo, ¿podrá caminar algún sobre? ¿Habrá un caminante en estos sobres? ¿Qué dicen ustedes? Ahora vamos a hacer una predicción A ver qué onda Ojito este ¿Camina? Bueno Bueno, bien ¡Ay, Cristiano, chicos! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡No lo puedo creer! ¡Cristiano! ¡No lo puedo creer! ¡Cristiano, boludo! ¡Cristiano! Bueno, queda pack de 50.000 Pack, mega pack Mega pack 100.000 Y pack de oro Es especial Uno tiene que caminar, amigo Por favor Y es una mierda Pero no puede sorprender Un panel, amigo ¿A quién le interesa un panel de F.I.? ¡Vamos, Dembele! Chicas, Dembele Cane, Cane, Cane Vamos, Dembele Al principio del juego Te hacías millonario Ahora como que Dembele El pana Santi dice Decí, aguanteme Messi sale el bicho Es fácil, ok Pague 50.000 Pague 100.000 Vamos a hacer la degrada El que dice el Santi A ver, vamos a confiar Aguante Messi Aguante Messi, viejo Aguante Messi Amigo, no lo puedo creer Amigo, no va a caminar ninguno No lo puedo creer Que es esta mierda, boludo Pague 50.000, boludo Es un pack de 50.000 Es una vergüenza, amigo Vergüenza Y voy a abrir el último Triste bajón De 100.000 Pero lo voy a abrir Sí, triste Triste, pero voy a decir Sí Que buen juego, amigo Y después de estos sobres lamentables De remierda Saben lo que tengo que hacer Ustedes saben lo que tengo que hacer Sí, sí, sí Tengo que ir a juguar Ful Champions, amigo Después de esto Después de esto Tengo que ir a juguar Ful Champions, boludo Después de esta mierda Mejorita Premium de Fuchampion Contenido de calidad, gente Entregamos todo, uno a tres jugadores más 83 Yo solo te pido que sea alguien bueno Por favor, igual uno va a ser alaba Van a ver que va a ser alaba Ah no, pará que Klaus es titular, boludo Iba a entregar a Klaus Iba a entregar a Klaus que es titular, boludo Menos mal, boludo, menos mal que me avisa esto Menos mal, uy, suscripción Mejora Premium de Fuchampion, gente Por favor, tres jugadores De más 86 de media Ahí, uno de tres jugadores de Fuchampion Con rojito más 86 de media Por favor, te lo pido Se viene, se viene, se viene Mejora de Fuchampion, por favor, te lo pido Por favor, boludo, por favor Todos poniendo 27, todos poniendo 27 ¿Qué haces, pibe? Por favor, te lo pido Por favor, suagrito ¿Qué haces, pibe, carleño? Danos suerte, carleño Por favor, te lo pido Mejora de Fuchampion más 86 Por favor, quiero gritar ¿Quiero gritar? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Es una mierda esto! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¿Cuándo va a ser el día Que me des algo, ya? ¿Cuándo va a ser el día Que me des algo, ya? ¡La puta madre! ¿Por qué me dio un Harry Kane? No me tengo un 86 Así lo elegía a Gabriel Jesús de una Tema que el de Mbélé Yo tengo a Mbélé Y es horrible Sé que es más media Sé que es más media Pero Gabriel Jesús puede ir de revulsivo Lo podemos usar Harry Kane No, vamos a elegir a Gabriel Jesús Yo voy a confiar en Gabriel Jesús Porque Gabriel Jesús es un ídolo del club Y los ídolos hay que respetarlos Recompensas del amigo Juan A ver Rojito está O Van Dijk O De Jong No queda otra Todos ponidos 27 Por favor Gracias Rami Por el forma de ver si Rami nos trae suerte Por favor te lo pido Rami ¡Rami! Bueno, Diaby 97 de ritmo al menos Bueno, bueno Ese tiro Diaby, amigo No Con Diaby no le podés pegar al arco Ahora De la mano de la hamburguesa Vamos a sacar a Van Dijk Aca, mirá Mirá, le doy un mordisco Y abro Tac A la vez, mirá Es la hamburguesa de la pack Amigo, mirá Eso, mi amigo Porque Van Dijk Es un gordo Vamos Vamos, veo cero Y pausa Y pausa Casi Hay gente que dice Que si te tocan más los rojos Después en el sobre de Ives Te recompensan Es una mentira eso Pero bueno Rojos, F Pero tampoco hay Mucho en el equipo El sobre I se abre Perfecto Bueno, vamos primero con el sobre 3 Ives Que no hay la gran cosa A ver, tiene que ser caminando holandés Si es caminando holandés Nos ponemos cachondo Nos ponemos Totalmente a gritar como locos Por favor, caminá No camino No, amigo Esto es lamentable Amigo, es lamentable Amigo, este juego de mierda Aquí Marcos Rubén Si Pack de 100.000 Gente Están los jugadores de la Champion Confiemos totalmente Yo voy a hacer esto Lo voy a dar con la nariz Ahí con la nariz Uy Feli querido A ver si nos trae la suerte Feli Muchas gracias querido Si No, no, no Esto es un Ah, amigo Lamentable Sobre de 100.000 Y 84 de media Amigo Pero este juego es una mierda No lo puedo creer, boludo Es una verga este juego, boludo Literal, para que si mil Lo nerfean, amigo, para que no toque nada Mirá, mirá lo que es esta mierda, boludo Es lamentable este Sobreposta, boludo Yo le digo en serio, es imposible Crecer así, boludo, y mejorar el equipo Es imposible Bueno, gente, terminamos el FUT Champions Rango 3 Lo dejamos, literal, lo dejamos en Rango 3 No quise seguir jugando 8-7, igual Un fin de semana como casi todos Estoy sin ganas de jugar, estoy jugando mal Por eso tampoco hay resumen de FUT Champions Porque no, 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 no quedarían copados los resumen de FUT Champions Así que bueno, Rango 3 y vamos en busca de Bandai Rojo o de John Rojo Rango 3 tenemos un sobre de 3 if Que lo voy a guardar seguramente porque el equipo de la semana se cae a los pedazos Un sobre de 100 mil Y dos rojitos, y también tenemos sobre de 50 mil Tenemos algún que otro sobre También de recompensa de 4 battery Así, cojito, vamos a arrancar de una Por la izquierda, nada de texto, de una Es así de rápido, porque Bandai quiere que nada Tac, 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 gracias Matt por el follow, a ver si nos trae suerte Bandai Virgen Nada, nada, amigo Es que nunca me toca nada, amigo Nunca me toca nada, boludo ¿Cuándo va a ser el día que diga Gracias, al fin un suerte, boludo? El FIFA que viene a jugar con la otra cuenta, boludo Y esta va a ser la secundaria Porque es increíble lo tocada que está esta cuenta para mal Estamos poniendo 27, gente Esto se da con la gorra, boludo Se da con la gorra Se da con la gorra Tic, 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 tic Ah, no, le di Ahí está, le di Por favor, te lo pido Virgen 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 No, amigo, mirá esta mierda, boludo Por favor, amigo Son la mierda Es... Mirá vergüenza, boludo Vergüenza esto Mirá qué mierda ¿Qué haces, pibe? Bueno, acá tenemos 7 sobres En realidad tenemos 7 Porque el sobre 3 sim No lo voy a abrir Porque el equipo Lo vuelve a repetir Seca los pedazos Ya vieron lo rojo Que no, no tocó un carajo Vamos a arrancar Tenemos sobre de 50 De 100 mil Vamos a arrancar con este Que es de 15 mil El más tranquilito Para ir a entrar de un calor ¡Oh, my God! Chicos La cartuchera de Mili Que se la robamos 700 veces Le vamos a dar con la cartuchera de Mili ¡Oh, my God! Sobre de 50 mil Te lo pido, por favor Juego de mierda Por favor, caminá Caminante normal Italiano BFC El amigo Cellini Gran central Gran capitán Yo lo banco una banda Cellini Pero un 86 de mierda Me lo paso por el medio De los huevos Y adentro Absolutamente ¡Nada! Gente, queda el sobre de 100 mil Por favor, te pido Esto define si el sobre O sea, si las recompensas Son una mierda O pueden llegar a zafar Por favor Sobre de 100 mil, gente Por favor, solo queda Hacer la de Messi Por favor, te lo pido De su grito Juancito Mili Trajimos a todos, boludo Invocamos a la banda Por favor No, amigo No, no puedo más, boludo No puedo más No, no puedo más Amigo, este juego es una mierda Boludo Sí, me voy a alargar a llorar, boludo Me voy a alargar a llorar A esta mierda Juego de FUT Champions Amigo, para que el sobre de 100 mil Me toque esta mierda, boludo Dejate de joder, amigo Dejate de joder Es lamentable, boludo Es una mierda, boludo ¿Para qué dan un sobre de 100 mil Si nunca va a tocar nada En los sobre de 100 mil, boludo? Pero que juego de mierda Una mierda, boludo Por favor Da tu like, por favor Al menos por estas recompensas Como siempre de mierda Y comentá que te tocó a vos En qué quedaste Si pudiste sacar algún jugador De la Champions Yo no saqué a ninguno Como digo Pero nunca saco nada En esta cuenta de mierda Así que bueno Ahora tenemos recompensas De Axel A ver si es rango 4 Pero bueno Capaz algo, viste Algo ahí Podemos picotear Vamos a arrancar primero con Con nada Ahora sí Con la derecha Ahí Fue el destino Fue el destino Fue el destino Ah, creo que igual es máximo 84 Uy, Gundogan Bueno Rango 4 Te ha chetado Bien ahí Y ahora abrimos De la izquierda Bueno, Gundogan Ya fue lo mejor Que mi recompensa Gracias Benja Por el fuera A ver si nos trae suerte Ojo con el tercero El tercero El tercero Ruben Díaz Ruben Díaz Ruben Díaz Marcos Ruben No sé acá que querés elegir Marcos Ruben O Diaby Yo elegiría Diaby Diaby de 1 Vamos con Diaby La verdad Rango 4 Fue mejor posta Que mira Está bien que es rango 3 Rango 4 No hay tanta diferencia Pero la próxima Vamos a rango 4 Y listo Y quedan 2 mega pack A ver Vamos a ir por el primer mega pack Vamos Axel Querido A ver Si son mejores La recompensa De rango 4 Que de rango 3 De la Champions De la Champions Ingles Son mejores Son mejores Son mejores Son mejores No lo puedo creer Son mejores Son mejores Ferpa Gracias por el auto Son mejores Gente Mamita Que lindo Que lindo Como sale Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Toca Arnold Vamos Axel Vamos Axel Vamos Axel Quiero que es transferible No se cuanto vale Arnold Ahora nos vamos a fijar Pero ojito adentro Podría haber algo mas Un Van Dijk Ponele Un Messi O un Thiago Ciro Bueno Transferible si va Arnold 50k Debe estar Igual no debe estar Mucho bueno Bueno Casi 100k Bueno amigo Re contra firmadisimo En un Megapack 80k Te lo refirmo Bien ahí Así que bueno Gente ahí vieron Que rango 4 Es mejor que rango 3 O sea En un Megapack Le tocó Arnold de la Champions Al amigo Axel Que te agradezco Muchísimas gracias Por hacernos la recompensa Y a nosotros En un sobre de 100.000 Ni nos caminó O sea Ni en 86 de media Increíble Igual Estuvo bueno Estuvo bueno Gracias Axel Querido Estuvo muy bueno Al Arnold 80k vale Así que GG Se recontra Feteja Ricas 80k Así que bueno Gente ahora si Lo vamos a dejar Por acá el video Muchas gracias Axel Voy a dejar tus recompensas Y a todos los chicos Que nos dejan los sobres Y muchísimas gracias A vos también Por bancar el video Like Suscríbete para más Y comentar Si a vos te tocó Alguna de estas cartitas Interesantes Mirá Arnold O sea No tiene tan Bueno Tiene Corre poco Igual 80k Bien Así que bueno Gente like Suscríbete para más Y nos vemos la próxima Ahora si Ahora si Para 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 Aguante el 27 Aguante Messi Aguante Boca Y el suegrito Gracias mica Por el auto Jajaja